Elisa Carrió, su nombre volvió a estar justamente en los títulos de la información y nos referimos a ella por dos aristas. A ver, la primera tiene que ver con un pedido de indagatoria, por eso con Néstor Espósito nos ocupamos ya mismo del tema. ¿De qué se trata? ¿Por qué? ¿Y quién pidió la indagatoria de Elisa Carrió, Néstor? Los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, ellos son los defensores de Roberto Barata en la causa por espionaje ilegal, eran en realidad los que patrocinan la querella de Roberto Barata, pero además ellos mismos fueron víctimas de espionaje, básicamente cuando iban a visitar a los detenidos en la cárcel de Ezeiza, cuando se descubre que había todo un sistema de espionaje ilegal por el cual escuchaban y grababan lo que hablaban los abogados con sus clientes, algo que está prohibidísimo y por esto el Colegio de Abogados es querellante. Bueno, ellos también son víctimas. Ayer, después de hacer una larga iluminación de cómo llegó la información a manos de Elisa Carrió, pidieron su indagatoria. Es necesario hacer una línea de tiempo. Cuando estalló la causa de Alesio, lo recuerdan, el falso abogado Marcelo de Alesio, el mismo día en que fue allanado, esa noche Elisa Carrió publicó un tuit en el que decía que un juez de la cámpora, se refería a Alejo Ramos Padilla, estaba llevando adelante una operación para voltear la causa a cuadernos. Y al día siguiente, tanto el fiscal Carlos Stornelli, cuanto las diputadas Paula Oliveto y Mariana Zubik, cercanas a Elisa Carrió, a punto tal que dicen venimos por indicación de ellas, denunciaron y aportaron las grabaciones de esas conversaciones obtenidas de manera clandestina por la AFI. Esas grabaciones fueron, luego tuvieron un andamiaje judicial que llegó finalmente hasta que se descubrió que en las cárceles había un sistema de cableado, alambrado como lo llamaban, para escuchar las conversaciones de los abogados y de los presos entre sí y con sus familiares. Bueno, a partir de eso es que en este documento que vas a ver ahora, el abogado Alejandro Rúa y la doctora Graciana Peñafort pidieron la indagatoria en la causa que se investiga el espionaje ilegal en las cárceles. Esto se lo pidieron al juez Juan Pablo Augé, juez federal de Lomas de Zamora, es allí donde tiene que resolverse si esto va a ocurrir o no. Hay una imputación por parte de una querella. Por ahora es solo eso, veremos en los próximos días cómo se desarrolla la información. Y aparece también, bueno, el matiz político en el marco de esta indagatoria, porque, bueno, algunos titulares de diarios lo que señalan directamente es que es Cristina Fernández de Kirchner la que ha pedido la indagatoria de Elisa Carrió y esta Elisa Carrió que vuelva al ruedo político con declaraciones que son contrarias a la de quien hoy es vicepresidenta, claro, de la Nación, pero en función del Procurador General. Es decir, hay todo un trasfondo político Hay todo un trasfondo político, pero relacionándolo con lo que contaba Néstor, no hay mejor defensa que un buen ataque y eligió a Cristina Fernández de Kirchner, Elisa Carrió, para en principio confrontar y poner en cuestionamiento este pedido de indagatoria, por un lado, adjudicarlo a una especie de persecución relacionada precisamente con esto que vos decís, con la forma de elegir al Procurador General. Sabemos que Elisa Carrió salió abiertamente a bancar a Daniel Rafecas, el candidato de Alberto Fernández, porque ella dice que de no avanzar el pliego de Rafecas, Cristina Fernández intentaría colocar en su lugar o designar en su lugar a un procurador propio. Publicó a través de sus cuentas de Twitter, Elisa Carrió, una publicación, valga la redundancia, en donde precisamente hace referencia y concreta a Cristina Fernández de Kirchner. Publica esto que estamos viendo ahora. La Cristina constituyente que conocí murió hace mucho. Solo queda la acusada que modifica instituciones para quedar absuelta. Y ella publica el comunicado de la coalición cívica, en donde señala que la Comisión Beraldi está trabajando a la medida de los pedidos de Cristina Fernández de Kirchner, de la expresidenta de la Nación. La Comisión Beraldi hace referencia, Elisa Carrió, a la Comisión de Juristas, ¿no? Exactamente. Que presentó el informe en las últimas horas. Es un detalle para destacar. La Comisión Beraldi, Carlos Beraldi, es el abogado de Cristina, es uno de los 11 miembros del comité, precisamente, del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. Así se llama y así está establecido este comité que muchos medios de comunicación, incluida Elisa Carrió, insisten en designarlo con el nombre de Comisión Beraldi, con el objetivo de vincularlo directamente con Cristina Fernández de Kirchner. Hay que decir que este Consejo Consultivo le recomendó al Gobierno Nacional, concretamente al Presidente de la Nación, en un documento de 800 páginas, muy extenso, haciendo referencia, precisamente, a la designación del Procurador, que sería interesante modificar, en principio, el número de voluntades necesarias en el Senado, esto de la mayoría absoluta, la mitad más uno de los miembros de la Cámara Alta, y por otro lado, también ponerle un límite al mandato, que no sea de por vida, sino que sea de cinco años prorrogables. Desde aquí se agarra Elisa Carrió para insistir en esto de que Cristina Fernández de Kirchner insiste o quiere o pretende poner en ese lugar, en el cargo de procurador, a un abogado o a un... A fin, ¿no? Exactamente, cercano. Algún dirigente a fin. Un detalle para tener en cuenta. Hoy se va a conocer el dictamen de la Comisión de Justicia en el Senado Nacional. A propósito de este tema, sabemos que es un debate que se da precisamente en el Congreso, veremos qué es lo que pasa, pero en principio avanzaría esta idea de poner un límite y además que la designación sea a través del Senado, pero con mayoría absoluta. Y veremos qué dice Rafecas, ¿no? Porque había manifestado en algún momento la posibilidad de que se mantengueran las reglas de juego como para aceptar el cargo. Exactamente. Así que las próximas horas serán definitivas. Si se resuelve renunciar a la postulación o si avanza con... Hay que ver igual de todos modos qué es lo que pasa con estas modificaciones, ¿no? En principio las recomendaciones del Consejo Consultivo son sugerencias, no es un dictamen... No es vinculante. No es vinculante con lo que, bueno, está en análisis del Gobierno Nacional. Gracias, Vero. Gracias, Néstor.